¡Feliz día de la independencia de México, señores! Hay que celebrar el día de hoy en grande, taquitos a comer sabroso, a pasarla muy bien y a disfrutar esta independencia. Pero bueno, vamos a iniciar precisamente contándole cómo es que celebra la gente del Valle de Texas aquí, pues, en el Valle, obviamente, las fiestas mexicanas. Mi compañera Lía Illades nos preparó el siguiente reporte. Lía, muy buenos días, voy contigo. Las fiestas patrias es una tradición muy mexicana. Aquí en el Valle de Texas demostramos cómo no hay fronteras y cómo los mexicanos celebramos en grande. ¿Cómo te gusta de estas fiestas patrias? Bien. ¿Qué hace? Os hago tamales. Sin duda alguna, lo que más nos representa como mexicanos es la comida tradicional mexicana. Aquí en la casa preparamos comidas típicas mexicanas como es el pozole, tacos rojos, tacos de bistec, tacos de pastoral y mucha tequila. ¡Ay, el mole poblano! ¡Me encanta! Los tacos, carne asada, pollo asado. Joyería, vestuarios, dulces, comida, familia y baile son algunas de las muchas actividades presentadas en este gran día. Y claro, no podía faltar el famoso grito de la independencia de México. ¡Viva México, señores! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Para acceso total del Valle, Lía y Lladez. Se ve que la...